Ahora sí, Chiche, llegó el espectáculo más grande del año, ¡Feliz 460 aniversario Chancay! Martes 13, 13 de diciembre, en el local Casa Grande, Benjamín Vizquerra, 385, Chancay. Concierto exclusivo, por primera vez, con la orquesta que recorre todo el Perú, la primerísima Armonía 10, con sus clásicos Armonía 10. Si yo tengo una carta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí. Sus primicias y éxito cheleros, Armonía 10. Serán más de ocho horas de full diversión. Hasta las seis de la mañana me vacío. Armonízate, Chancay, con Armonía 10. Multimillonario equipo de sonido, escenario internacional, luces de concierto. Habrán fabulosos regalos y grandes sorpresas. Entradas a la venta en Teleticket y en el mismo local. ¡Feliz 460 aniversario Chancay! Martes 13 de diciembre, en el local Casa Grande, Armonía 10. Benjamín Vizquerra, 385, Chancay. Desde las ocho de la noche.